Solo le pone más pimienta a esta situación al debate de los martes que protagonizan, como siempre, Max Pavés. Max, ¿cómo le damos? Buenos días. Y el señor Eduardo Vergara. Buenos días. Estoy leyendo justo el... ¿El Max Pavés viene de derecho a criticar la petición y la otorgación del crédito a la candidata a Bachelet? No, no vengo a criticarlo. No. Le respondo al tiro. Por favor. O sea, yo creo que, a ver, en primer lugar yo valoro el tema, yo valoro los créditos en general. Ya yo pedí un crédito, yo soy concejal, yo pedí un crédito a mi banco, lo estoy pagando todavía con cargo a la dieta concejal. Por lo tanto, yo creo que el hecho de pedir un crédito para la cantidad de plata, que significa una campaña presidencial, me parece bien, que las personas se hagan responsables. Lo que parece curioso y un poco lo que critica la candidata Lismatei no es que la gente haya pedido un crédito, es que efectivamente se producen discriminaciones. Ella menciona un caso muy concreto. De hecho, seguramente Lismatei también va a pedir un crédito y cualquier candidato que quiera ser competitivo, que no es multimillonario, tiene que pedir un crédito para inyectarle liquidez a la campaña. Y efectivamente, como se ha dicho, esto no es nuevo. Y la ley de gasto electoral permite, después que tú entregas la rendición, te entrega una cantidad de plata por voto. Así que eso no es problema. Lo que sí hay que revisar son las discriminaciones. El Banco de Estado se ha amparado en el secreto bancario para decir que no puede dar más información, me parece bien, pero lo que dice la candidata Lismatei es cierto. ¿Cuántas veces a los pequeños y microempresarios tramitan para pedir un crédito para emprender? Y en esto, una actuación política sin aval, Javier Ablanco dice, no fueron cuatro días, no fue un mes, de eso estamos claros, fue un corto tiempo. Y ella dice que empezó en junio la tramita. Claro, seguramente, mire, no sabemos. Pero lo importante es que aquí se da mucha plata, en una institución de todos los chilenos, con un fast track de tramitación. Yo creo que esos son personas que hacen que la gente desconfíe de la política, porque aquí aparecen de nuevo los privilegios, aparecen de nuevo, acuérdense que han costado, estuvo vinculado al tema de abuso. Entonces, más que el crédito en sí mismo, a mí me preocupa que para los políticos, sí, esto son como las leyes de los políticos, en este término. Para la franja electoral, tramitamos rápido. El Sename, que estaba criticando aquí dentro, el gobierno ingresó hace varios meses el proyecto. Para cuestiones políticas, para el voto voluntario, lo sacamos al tiro. En cambio, para el ingreso ético familiar, estamos en un año. Y eso es lo que yo creo que la ciudadanía lo desintoniza. Eduardo Vergara. Dos cosas. Sí. Uno, creo que en las últimas semanas ha quedado claro que la alianza está en bancarrota. Carlos Larraín ha tenido que salir llorando en los medios de comunicación, diciendo que no tienen plata. Y creo que de cierta manera a lo mejor es sintomático de que ya por muchos años la alianza ha recibido mucho apoyo de las grandes empresas, de un poder, de un 1% de chilenos que los financia. Y también eso se traduce en su votación. Pero algo pasa. Y a pesar de ser... Segundo lugar, hasta que yo sé, los bancos también actúan cuando dan un crédito de acuerdo al riesgo. Y yo creo que si se demorara un poco tiempo en dar ese crédito, fue principalmente porque es la candidata presidencial o el candidato presidencial con menos riesgo. A lo mejor yo creo que eso es lo que le insulta a Evelyn Matei, de saber que el crédito tan rápido se lo dan por eso. Porque el banco también ve que hay no solamente una gran oportunidad de ganar, sino que una gran oportunidad de que saque gran cantidad de votos que va a permitir pagar ese crédito de manera muy fácil. Y con esto termino, que creo que es una reflexión interesante. Me gustaría ver a Evelyn Matei, a la derecha, a Renovación Nacional y a la UDI, reclamando por los créditos todos los días. Y no solamente el acceso al crédito, porque pasa aquí algo muy al revés. Que la gran banca, que las grandes tiendas comerciales dan crédito de manera irresponsable a cualquier persona sin evaluar realmente el riesgo que ellos tienen. Si es que están en este momento Evelyn Matei llorando por que el riesgo o de la manera en que se evalúa el crédito de Michelle Bachelet me gustaría que con la misma fuerza se parara frente a la banca y frente a las grandes tiendas que están robándole a la gente día a día ofreciéndoles créditos cuando están pagando por la mercancía que están comprando. Les dicen, señores, les gustaría un crédito a corto plazo, algo rápido y después los intereses terminan pagando dos, tres veces lo que pidieron. Me parece que eso es lo importante. Si un candidato presidencial pide un crédito o no y se demora, bueno, ese es un tema político. Lo otro me parece un tema más de fondo y me gustaría que sea la derecha con la misma fuerza pidiéndole a la banca y a las tiendas comerciales que sean más responsables. Perdóname Eduardo, con todo respeto. En primer lugar, no respondiste la pregunta de qué te pareció el crédito. Segundo, mi amigo Jorge Aguade, amigo Bachelet, voto por ella. Y en tercer lugar, yo te quiero recordar, y tú tienes que ser honesto con la audiencia que te está mirando, que en este gobierno, o sea, que para que terminemos ese mito de que aquí todos los empresarios votan por la derecha y la gente... Los financian. Jorge Aguade, amigo Luxit, etcétera, son todos amigos de Bachelet y los empresarios en general no están, ya se reunieron con ella. Y además tú sabes que este gobierno, con el caso de la Polar y con otras situaciones, ha sido el que más ha destapado los abusos. Entonces, solamente para que el análisis quede... Ha destapado... Max, déjame hacerte una pregunta... Toda vez que quieras. Sí, porque en estricto rigor, después de la crítica, lo que viene, y te lo quiero preguntar, si no temes que pueda ser así, es una especie de boomerang, porque se dicen dos cosas. Uno, el crédito que da el Banco Estado lo va sobre seguro. A Michelle Bachelet, por una cantidad de votos, le van a devolver buena parte, casi todo ese dinero. A todos los candidatos. A todos, sí. Al menos Evelyn Matei te va a tener buena votación. Pero te voy a preguntar por el crédito, porque se dice que se da sobre seguro, y segundo, hoy todos los chilenos sabemos que Michelle Bachelet va a gastar 5 millones de dólares en campaña. No sabemos lo que va a gastar Evelyn Matei. Tú asumes esa crítica porque no está. Además, Evelyn Matei no quiso, y antes Andrés Alamán y Pablo Longueira no quisieron responderle a organizaciones de transparencia cuánto iban a gastar en campaña. O sea, hay ahí como una nebulosa. Se hacen cargo ustedes de eso. Es muy interesante eso, en primer lugar, porque este no va a ser la única fuente de financiamiento que va a tener Michelle Bachelet. O sea, nadie financió una campaña presidencial de 5 millones de dólares, en primer lugar. Por lo tanto, hay que ganar más fondos. Segundo, aquí hay una obligación legal. Recordemos que cuando en todos los principios de la década de los 2000 se destaparon los casos de corrupción en la concertación, Pablo Longueira lideró junto a Ricardo Lago con una agenda de transparencia, entre los cuales incluyen el financiamiento de las campañas. Vamos a ver todo lo que gastaron los candidatos cuando se hagan las rendiciones electorales, que son públicas. Max, perdóname, perdóname. Tú y yo sabemos que eso no existe, que las transparencias no existen. Y que es el método que la ley establece, buena o mala, para poder hacer las rendiciones. Y todos los que hemos sido candidatos lo hemos rendido de acuerdo a esa ley. Yo creo que la pregunta respecto al financiamiento de las campañas va a ser parte de los debates. Yo creo que Evelyn Matei cuando pide un crédito, o en la segunda de ayer aparecían todos los créditos que pidieron todos los candidatos para la elección pasada. Por lo tanto, aquí no hay ningún misterio. O sea, decir que la campaña Michelle Bachelet está siendo más transparente porque todos sabemos que el Banco de Estado le aprobó un crédito fast track, me parece que no es el eje correcto. Lo vamos a saber y lo que no se sepa va a estar siempre de acuerdo con la legalidad porque también hay que recordar que la ley permite que haya un aporte reservado. Que es a lo que yo al menos estoy de acuerdo. Eduardo. A ver, en términos generales yo creo que hay que hacer honor a la verdad primero que todo. Y nos caracterizamos no por tener el sistema más transparente de donaciones a campaña ni de la relación dinero-política. Si tú ves ahora los despliegues de los candidatos de todo ámbito y de todo nivel te das cuenta que lo que se gasta es mucho más de lo que permite el límite electoral, es mucho más de lo que se reporta. Y yo creo que ahí transversalmente, y este palo es bien transversal, a pesar del color político de la coalición política, existe una gran deuda de transparentar. No es verdad, Max, lo que sí es verdad es que se han hecho los esfuerzos, pero no es verdad que han sido transparentes. Y todos sabemos que, a pesar de que ciertas cosas se transparenten y otras no, hay niveles de transparencia que son bastante diferentes en diferentes candidatos. No es perfectible sin duda. No es perfectible, yo creo que es mucho lo que queda. O sea, una cosa es el discurso, otra cosa es lo que vemos en la calle, que muchas veces, y con esto termino, las campañas políticas son un verdadero insulto a la ciudadanía. Cuando caja y cuantografía cuesta un millón de pesos, una ciudad tiene más de 40, 50 al mes, ¿de qué estamos hablando? Es una burla para los que menos tienen. Ese es un buen ejercicio, calcular cuánto vale la financiografía, sumar y después ver lo que se declara. Y una paloma cuesta como 7 lucas, vamos sumando y bueno. Max Pavés, Eduardo Vergara, muchas gracias por haber venido ahora. Muchas gracias por la invitación, como siempre.